Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolight, vamos a continuar con Dragon Ball, chicos. Y hemos juntado 72 puntos, es bastante. Y peleamos contra Ritz, o como se llame. Vegeta en Nappa. Yo no sé si estoy listo para pelear contra ellos, la verdad. Voy a intentar. Ellos tienen mucho mayor cantidad de vida. O sea, realmente me van a... Me van a violar. No. Necesito correr. Necesito correr. Shaggy, corre. Corre, corre Shaggy, por favor. Corre. ¿Quién me está siguiendo, ese hijo de la puta? Los dos. Necesito salir. Necesito escaparme porque... En serio es un problema. Estos tipos sí son fuertes. Son fuertes. Son bien fuertes. Y yo no sé si vienen, la verdad. Fíjense que ya no me queda tanta carne tampoco. O sea... Se quedaron ahí arriba. Pero... A uno le pegué bastante. ¿Para qué estamos con cosas? No sé si fue a Vegeta o a Ken. Pero... A uno sí le di un poco duro. Ok, ahí está. Mira, fíjense, fíjense. ¿Lo vieron? Sí. Sí puedo matarlo. Vuela, 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 vuela. ¿A dónde está? Entonces... Fíjense que contra él... Lo tengo ya casi muerto. Ya, lo maté. Lo maté. Me falta uno. Guau, un maté a Vegeta. Yo no lo puedo creer. Ya, pero los próximos que vengan ya no va a ser tan fácil. O sea que... Si maté a Vegeta yo creo que al otro también lo puedo matar. O sea... Supongo que sí. Nappa es más fácil que Vegeta. Nappa es más fácil que Vegeta definitivamente. ¿Dónde está Nappa? ¿Dónde está Nappa? Nappa estaba acá. Entonces... No. Ellos... O sea, se desapareció Nappa. Maté solamente a uno. Maté a Vegeta. Nada más. Podría agarrar... Podría agarrar... Tiene que ser la misma vida que este. O sea, lo que voy a hacer es... Ir a buscar comida... O sea, tengo que ir a buscar comida la verdad. Y ellos aparecen en cualquier lado. Así que probablemente los puedo matar ahí mismo. Pero tengo que tener mucho cuidado porque... Si no tengo un sitio donde esconderme... Me pueden matar. No sé por qué desapareció la verdad. Pero fíjense que hay un punto allá. Hay un punto rojo allá. Yo creo que es Nappa. En serio. Tiene que ser Nappa. Ah, no. Es este dinosaurio. Me muestra cada vez que aparece. Eso sí es genial. Pero... Pero igual necesito... Recuperar comida. Gasté mucha comida. Maté a Vegeta nada más. No, 74. Y me tendría que gastar cuánto? 5 puntos de atribución. Para... Subir de nivel. Y salió de nuevo. Fíjense que ahí hay otro. Entonces me los marca. Hay más. Hay más de uno. Fíjense allá. Allá también. Oh, hay varios. Oh, no sé si son... Bueno, no sé si son los mismos, la verdad. Hay allí otro. Fíjense de arriba. Pero decía, este lugar está lleno... De estos dinosaurios, la verdad. Entonces voy a marcar este sitio porque... Podría venirme bien, la verdad. No, no, perdón. ¿Qué botón? Dinosaurios. Y un color así, no verde. Azul. Para la venta. Entonces quiero ver... Quiero ver si es que me dan puntos. Tengo cuántos. Tengo a 75. Entonces lo tiré, lo bajé. Veamos. 76. Me dan un punto nada más. No es mucho. Pero bueno. Voy a volver. Voy a volver. Si no, no sacamos nada. Voy a volver. Y esta cápsula no me llega a ningún lado. Entonces. Realmente me estaba entreteniendo muchísimo con este Dragon Ball, la verdad. Me gustaría que siguieran avanzando en las misiones secundarias. O sea. Estas. Pero no avanzan. Solamente estaba como la parte principal. Pero claro. Comprenderán que para llegar a matar a esos dos tipos. Aparte de tener mucha comida. Tenemos que ser más fuertes. Y eso podría tardar muchísimo. O sea. Podrían ser muchos episodios más. Ya no sé en qué episodio vamos, la verdad. Pero no me aburrió para nada. O sea. Estoy muy, muy entretenido. Tratando de subir el nivel. Lo que sí me estoy dando cuenta. Es que cada vez hay menos cerdos. Y claro. Yo los he aniquilado todos. Y los necesito. O sea. Es algo que sí necesito con urgencia. Necesito más cerdos. No 76. No me acuerdo cuánto era lo que necesitaba para... Para comprar otro poder. La verdad. No recuerdo bien. O sea. Podría intentar matar... Oh bueno. Acá hay un montón de cerdos. Podría intentar matar a estos dos tipos. Ellos tienen poderes. No sé si se dieron cuenta. Pero... Tienen poderes. Ellos sí tienen... Tienen como Kamehameha. O ese tipo de cosas. Pero yo pego 32 por golpe. Entonces. Si me quedo pegado a él. Probablemente lo mate bien rápido. No. Y ese árbol está protegido. Ahora. Si me quedo pegado a él. Lo puedo matar. O sea. Rápido. Pero antes de eso. Tengo que conseguir comida. Les voy a intentar matarlos. Pero primero. Lo primero. Lo primero es la comida. Chancho. 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 Por acá estaba. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Eh. Tengo 36 comidas. Ok. Ok. Aquí encontré muchos chanchos. Bueno. Voy a intentar. Espero no morir. La verdad. La verdad que Maté a Vegeta Y me faltó el otro Que fue Nappa Y se me escaparon la verdad Entonces por favor Espero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que lo maté? ¿Cómo va a haber desaparecido? Desapareció Nappa Y Vegeta Ah, ¿saben por qué? Porque es una zona protegida Chicos Ya decía yo No puede ser Igual voy a alejarme La zona protegida Pero voy a Tener una zona Donde O sea Miren Yo sé que si avanto para allá Voy a entrar a la zona protegida Así que no Probablemente No me preocupe tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo maté Maté a los dos, ¿no? Me quemé por la Eso fue terrible ¿Los maté o no? Sí Sí, los maté ¿Qué diosito santo mío? Me dio mucho miedo Vegeta escape Travel to Name If you want to Great challenge You will get in there In there Go to Name Entonces Me está diciendo De que De que viaje A Namek Namek Si es que quiero un desafío Pero Estoy nivel 2 O sea No tengo armaduras No tengo nada No sé Si sea una buena idea La verdad Tengo casi 100 puntos Y a lo mejor No sé No sé La verdad En serio No sé Qué decisión tomar Es una decisión Un poco difícil No vamos a tener Chanchos allá Ni nada O sea Vamos a Arriesgarnos A morir Probablemente No sé Esto lo voy a Vamos a decirlo En el próximo episodio La verdad Porque Es un poco Diferente Yo no sé Cómo sea Namek La verdad Tendría que Arriesgarme E ir O sea Igual no les pego Tampoco Les pego Más o menos Bastante Pero Ya Sería como Abandonar Creo que Este planeta No No estoy muy seguro Si es Si es Abandonar O no La verdad Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y ya saben Que si les gusta El canal Pueden apoyarme Y compartir El canal Con amigos O con gente Que realmente Quiera conocer El canal Y eso sería genial Ya que me vendría Un gran Un gran apoyo Para la causa Del canal Que realmente Es grabar Lo que me gusta hacer Y eso chicos Ya los veo pronto Cuídense